Saludos amigos, nos encontramos ahora con Junior Ley desde el Estadio Quiqueya. Junior, en primer lugar, gracias por los minutos, tenías rato atrás de ti, por fin se da. Bienvenido, saluda a la gente de una vez. No, no, estamos activos, estamos activos. De verdad, tú sabes que a veces el tiempo de uno está un poquito ocupado, pero estamos ready. Ay, no sé, yo no tengo nada ahí, tú no me dices nada, no me haces caso. Junior, ¿qué cambió? Que el principio de temporada mucha gente estaba diciendo, wow, mira, esa es la gran contratación del acogido. Y ahora todo el mundo, ahí está Junior Ley, Junior Ley. ¿Qué cambió? A nadie le gusta esperar el proceso. Todo el mundo quiere el resultado de una vez. Entonces, sin proceso no hay resultado. Y el que está puesto para lo de él, tiene que esperar el proceso, aguantar el proceso y después el resultado va a venir. Eso nosotros siempre estamos, gracias a Dios, pacificados. Que es el primer paso. Hoy tratamos de ir y vamos a ir por el tercer lugar. Esperen en Dios que así sea. A propósito de clasificación, este equipo de los Leones tenía tres temporadas fuera. Se termina esa racha, están dentro. ¿Qué valor tú le das a estas nuevas integraciones que tuvo el conjunto Escarlata para que hoy estuvieran disfrutando y poder jugar en Navidad? Tú sabes que, aunque nadie crea, había presión. Claro, había presión. Tres años sin clasificar, contrataciones nuevas. Hicieron una buena inversión los dueños. Ahora mismo estamos claros de eso. Y en realidad, tú sabes que el propósito de todas las contrataciones, el primer paso era clasificar, después pasaron y ganar. Y en realidad hay presión. Cuando un equipo dura tanto sin ganar, hay presión. Y la presión es que hay que clasificar. Y gracias a Dios que clasificamos, esperemos mejores resultados de aquí para adelante. Por ejemplo, el equipo de la escogida invirtió mucho y está dentro. Pero del lado opuesto, los Toros invirtieron mucho y están fuera. ¿Qué desde tu punto de vista como atleta y como jugador pudo haber pasado para que los Toros no estuvieran dentro en este año? En realidad, para yo contar de eso, tendría que estar ahí. Porque uno mismo no se lo explica. En realidad, demasiados jugadores buenos. Tanto talento. Demasiado talento, jugadores de esta liga. Tenían de todo. Era el equipo más completo. Tenían picheos, tenían bateos. En realidad, nadie sabe qué pasó ahí. En el caso de Junior Lake, llega a este conjunto de los Toros de los Leones del Escogido, perdón, pero mucha gente empezaba a decir que a Junior Lake le dieron 2 millones de pesos. Habla la verdad. Realmente, tú fuiste el jugador más caro de la Agencia Libre. No, yo no sé. Yo no sé si se ve el más caro, como siempre lo he dicho. Yo sí sé que cobro bien. Muy bien. Pero lo de los 2 millones, ¿verdad o mentira? No, eso tú lo puedes decir. Erick Almonte. ¿Hubo ofertas de otros equipos? Sí, hubo ofertas. En realidad, hubo varias ofertas. Pero gracias a Dios, como siempre lo he dicho, tomé la mejor decisión y puedes venir aquí. Y con este equipo, en realidad, me he familiarizado bastante. Muy buen compañerismo, buen staff, excelente dueño. Y eso es lo que quiere un equipo. Se siente confiado. Uno es lo que tiene que salir a jugar al terreno fuerte y da lo mejor cada día. ¿Te ves terminando tu carrera con el conjunto de los Leones? Puede ser, puede ser. Real que sí, puede ser. Uno nunca puede decir que no. A mí me han dado demasiado trato. Hasta que me quieran aquí, aquí yo estaré. De verdad que yo me siento contento de estar aquí. Y siempre será un privilegio y un orgullo de pertenecer aquí también. Ya para ir finalizando, ya una vez te pusiste el uniforme escarlata y entraste en la realidad de que ya no perteneces a las estrellas orientales. ¿Qué pasaba por tu mente? No, no pasaba mucho, nada. Jugar pelota, yo desde el principio supe lo que quería. Y ya desde que tomé la decisión, ya lo que vine para acá a jugar pelota, me abrieron la puerta. Estoy agradecido con eso, con la oportunidad que me dieron aquí en los Leones. Y en realidad, lo mío era clasificar, venía a jugar Morra Rob y ganar el campeonato. Eso es lo que quiere cualquier jugador donde quiera que esté. Ya por último, para muchos tú eres el mejor jugador de la liga. Para ti entonces, si puedes mencionar tres, sacándote a ti, son los mejores de la liga. Jugadores, aquí hay muchos jugadores buenos. En realidad, tú sabes que yo me disfruto mucho su juego, su entrega, más su entrega. Porque hay muchos que son buenos, pero cogen esto a chichas. Yo en realidad aparto eso. Aquí hay demasiados jugadores buenos en diferentes equipos. Y de verdad que yo valoro eso y me lo disfruto también. Me lo disfruto porque eso le da un plow a la liga de que esta liga es fuerte y tiene gente responsable y respetuosa al juego. Un mensaje a todas las fanáticas de Escarlata que va a poder jugar después de Navidad, después de tres años fuera. Que bien se siente, es bueno, tú después de cometer el ACN24, vení a jugar. Que hay luz, hay luz en la capital del lado rojo. Eso es lo que yo te puedo decir, hay luz. Yo no sé los otros lados, pero hay luz aquí. Adiós, adiós.